Good morning, students. Today we have an English class by the teacher Carla Ponce. The topic is Countries and Nationalities. This class is for the fourth grade of primary school. Overcame. Remember how to write a time. Identify the new vocabulary about countries, nationalities, and languages. Vamos a recordar cómo se escribe la hora en inglés y vamos a identificar el nuevo vocabulario sobre países, nacionalidades e idiomas. Instruction 1. Draw the times of the club. Write a time in English. Ok, acá tú vas a dibujar la hora que te indica y luego lo vas a colocar en inglés, en cada casillero. Vas a escribir en inglés. Número 2. Listen and write. En este cuadro te presento la bandera, el país, la nacionalidad y el idioma. Número 1. The United States. Nacionalidad American. Idioma English. Country. Perú. Nationality Peruvian. Language Spanish. English. Grease. Greek. And Greek. Ok, Grecia. La nacionalidad griego, griega. Y el lenguaje también griego. Britain. Gran Bretaña. Nationality. British. Británico. Británica. Language. English. El idioma que se utiliza es el inglés. francés. France. Francia. French. Francés. And French, también el idioma. Mexico. Mexicano. Mexicano. Mexicana. El idioma que se utiliza es el Spanish. Japan. Japanese. Japonés. Japonesa. Japanese es su idioma. Japonés. China. Chinese. La nacionalidad. Chino. China. And languages. También el idioma. Chino. Tú repetirás una vez más cada país, nacionalidad e idioma. Número 3. Look at a picture. 8. Circles through or fall. De acuerdo a las imágenes, tú vas a encerrar si es verdadero o falso. Ok. Número 1. They are from Perú. Ok. Acá te estoy mostrando que estoy trabajando con el sujeto de ellos. El verbo to be, are, que está contraído. Entonces, they are. Ellos son. From es una preposición que me indica lugar. Preposición, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Entonces, la oración es, they are from Perú. Ellos son de Perú. Número 1. Through. Verdadero. Número 2. They are from the United States of America. Ellos son de Estados Unidos. Ok. ¿Será cierto? Miren, ahí tienen la torre Eiffel. Entonces, es false. Tú completarás el ejercicio de acuerdo al dibujo. Letter B. Write a nationalities. Para esto, utilizarás también el sujeto they are con el verbo are. Entonces, en la forma contraída es they are. For example, they are Peruvian. Número 2. They are French. Ok. Para culminar este ejercicio, te guiarás del primer cuadro de países y nacionalidades. Número 4. Listen and much. Say the sentence. Make an audio. Ok. Vas a escuchar y relacionar. Y luego vas a grabar un audio con cuatro oraciones. Por ejemplo. In Japan, they speak Japanese. Relaciones. En Japón, ellos hablan japonés. In Britain, they speak English. En Gran Bretaña, ellos hablan inglés. Número 3. En México, they speak Spanish. Número 4. En China, they speak Chinese. Número 5. En Perú, they speak Spanish. Número 6. En France, they speak French. Número 7. In the United States, they speak English. Número 8. In Greece, they speak Greek. Ok. Entonces, tú vas a relacionar con el idioma que hablan en cada país. Ok, children. See you in this class. Nos vemos hasta la próxima clase. Y recuerda, take care, stay at home. Cuídate mucho y quédate en casa. Que Dios los bendiga. Bye, bye.